Bombi verde, zombi verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Zombi rojo, zombi rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Zombi azul, zombi azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Zombi amarillo, zombi amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Zombi naranja, zombi naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia bebés, familia zombi, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos. Venimos a por ti